¡Suscríbete al canal! 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 la tendréis antes de inscribiros en el torneo cuando empiece el periodo de inscripción desde el 15 de marzo la próxima semana entonces cuando empiece el periodo de inscripción nos podéis escribir y todo esto que os acabo de contar lo tenéis igualito bueno un poco más extenso yo creo lo tenéis en esa página así que espero que os haya gustado que os divistáis y os inscribáis y espero combatir con alguno de vosotros en este torneo así que hay nada más pero que os haya gustado divertiros y nos vemos los próximos vídeos hasta luego y